Muchas gracias por venir a esta presentación de este segundo disco de un humilde cantautor que te encanté. La siguiente canción con la que voy a seguir se llama Viene y Va y es una canción dedicada a la gente que tiene que abandonar su lugar de origen en busca de una vida mejor. En este caso va dedicada a toda la gente que empieza el estrecho de Gibraltar, a la gente del norte de Gibraltar. Bien y va. Viene y va más allá. Viene y va. Viene y va más allá. Buscando ese lugar, aprendiendo a remar sin miedo a naufragar. Sigo el rastro de misterio que influye a Dios en el desierto negro que enteró al corazón. Y me pierdo entre las sombras de este viejo mar, buscándose en la paz que vencerá a la venida sin señal y al cantar en lucha. Viene y sobre sal donde yo seré. Viene y sobre sal donde yo seré. Respirando la esperanza, recorriendo un nuevo amanecés va. Viene y va más allá sin tiempo al despertar, aprendiendo al remar. Siguiendo aún, muy desnudo de recuerdos hacia el temporal, navegando sin estrellas en la intensidad, sin señal y alcanza el lugar. Un universo de sal, un bello ser, respirando la esperanza, recorriendo nueva manera y al cantar el lugar. Un universo de sal, un bello ser, respirando la esperanza, recorriendo nueva manera. Un universo de sal, un bello ser, respirando la esperanza, recorriendo nueva manera. Un universo de sal, un bello ser, respirando la esperanza. Otro segundo por tu piel, la sensación que tanto amé. Ser capaz de desnudar, en cada verso tu veas. Luchando en esta tempestad, sin miedo al frío El lugar donde tu amor será real Tengo miedo que no quiera, tengo sueños que no pensar Tengo días, tengo noches, tengo manos que me llenan Tengo un cielo que se apaga, sin el brillo en tu vida Tengo sonreves, tengo amores que me llenan Y me llevan a ti Qué fácil es poder amar Sin miedo al frío del lugar Luchando en esta tempestad, sin miedo al frío del lugar Donde tu amor será real Tengo miedo que no quiera, tengo sueños que no pensar Tengo días, tengo noches, tengo manos que me llenan Tengo un cielo que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo soles, tengo amores que me llevan a ti Tengo soles, tengo amores que me llevan a ti Tengo un cielo que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada Tengo un sueño que se apaga, sin el brillo en tu mirada ¡Gracias!